Dames y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este octavo episodio de La Table. El día de hoy contamos con un invitado particular, un ex profesor mío de la secundaria, alguien que conozco por lo tanto hace bastantes años, una persona muy interesante, muy peculiar en sus ideas, una persona digna de ser escuchada y con la cual poder entrar en debate. Es licenciado en administración, ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. Así que, sin más, conozcan a Daniel Arrieta, más conocido como Tati Arrieta. Vamos con la charla. ¡Suscríbete al canal! En la provincia, como inventor del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque había hecho un tarseario que es la regla de la Constitución y la laboral. Mi vida, de cómo entré yo en el Estado, es para hacer un libro. Ya no lo voy a hacer, te digo, porque yo nunca fui afiliado a ningún papio. Entonces, yo me instalaba en la Casa de Bogotá, ¿no? Y el que pasaba por ahí le decía, yo quiero entrar al Estado, yo quiero entrar al Estado. Y había una parte de la Constitución Provincial que decía que vos eras merecedor de entrar al Estado Con el solo requisito de la idoneidad. Y yo era recibido, y yo era idóneo. Y yo era gobierno andero, y yo quería entrar al Estado. Ya, bueno, tenía tu facultad. Yo no volví a entrar al Estado, pero yo quería hacer lo que había estudiado. Y yo le dije, oh, soy el padre nuevo, es que eres el padre nuevo. Entonces, se me cae, ¿a dónde te dice? Ya está mal, la Casa de Gobierno es la gente de Barcelona. Sí. Y una mujer, que era empleada pública de Gran York, venía de más allá de los mílicos, me dice, me da lástima, sabiendo que nunca le iba a dar. ¿Qué más te va a dar? Y yo le digo, pero es que lo que quiero es eso. Eso es lo que decía. Porque quiero eso, que alguien venga y me diga, ¿sabe qué? Lo que dice la Constitución, acá nosotros nos cagamos. Sería ese, bueno, entonces, cuando podía, una vez por semana iba. Y como hasta mi trama, y como hasta mi trama. Hasta que un día, un tipo me dice, ¿sabe qué? Me da lástima verte acá, y nunca te van a tomar. Y yo le digo, ¿por qué? Dime una razón. Dice, porque no soy afiliado. Yo recalí. Dice, yo te voy a dar una nota para que vayas a trabajar a la sesión al 12, dice. Y vayas a ir a ver ahí con el presidente del comité, dice. Y salga a pegar, a pegar para afiliado. Y dice, y vamos. En una de esas, él te trae una recomendación. Te afilias, por supuesto. Y bueno, una de esas, ¿viste? Si tu padre no es poderoso, no nadie se puede entrar. Pero entraba en Guaso a miles en esa época. Y yo estuve seis meses ahí, aunque nadie me registró. Entonces, llega un día en que yo, eh, ya está en mi casa. Me he cansado y me caen el tipo con una célula que me dice, presente sea, para entrar a esta. Entonces, digo, esto me hacen, me están haciendo una joda. Esto de cabrón. Se me caen, se me están quedando risa y no me dan. Entonces, voy yo, ¿viste? Vuelvo. Muy bien, amigo. Le digo, mire, Pepe, se llama de Solano. Venía Pepe y le digo, dice, ya, esto es una joda, ¿cierto? No veo que vayan. No, dice, a ver, hago un visito a la comunicación oficial de que presenta a la sesión de América. Y le digo, me estoy. ¿Cómo ha pasado? Y yo ni me afilié, no fui nunca a comer. No, viene con nosotros, ¿eh? No, 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 porque yo nunca me afilié a ningún partido, o sea, en esto es algo que un principio que ha sostenido, ¿sí? Y me dice, ¿sabes qué? Dice, te han confundido. Colón de Arrita, que es un agrónomo de Belville, que tenían que nombrar y han visto a Arrita y dice, calcula que Andrés lo firma 80 nombramientos por día. O sea, ni se explica quién es, 80 por día. Y una vez que afirma, eso se protocoliza en el importe, que es el soblón, 80. Dice, y digo, ¿qué tengo que hacer? Porque apenas se da cuenta. Ya está cerrado, ¿no? No, 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 dice, no, no, dice, en tus datos, soblón, y en tu registro, dice que vos soblón, hay distribución de laborales, o sea, que hay muchas probabilidades de que te manden al Distrito de Trabajo de la Provencia. Entonces, voy, hago la revisación, doy apto, y me dice, en 15 días, dice, tiene que presentarse a su lugar, ¿eh? Yo, hoy, de noche, de historia, me hacen unas aves, ¿te ves? Contarles que me puedes dar. No, no, me querían mostrar. Dice, de agosto, de plorado, me entregaron un presente. 15 días, un mes, dos meses, tres meses, y todavía se me dice, pero, el abril, a mí nadie me llamó. Javier, que va a ver el editor. Viene el contador del editor, y me dice, mire, Daniel, me da pena, dice, que vos te... Dice, porque yo ya le he dado el baje, no sé, porque... Dice, quiere venir a trabajar, pero negro, sí, le digo. Todo esto me sale en cualquier momento. Un año pasó. Se habían dado cuenta, en forma tarde, de que yo no era alguien para nombrar. De todos modos, ya como el expediente estaba avanzado, era un parjuicio. Yo le podía hacer una demanda, si a mí me decían que no. No, entonces le dijeron, va a... ¿Dónde quiere ir? A mí, voy al ministerio, entonces me llega en noviembre, casi un año, presente ese, a trabajar al... Eh, a eso en Chocho. De todos modos, yo no dejaba la historia, ni está ahí, bueno, por miedo de que me limpiara. Dice, mire qué pasó. Voy, el mismo día de ahora, me dice, usted dice, tiene que esperar... Ser atendido por el director de acá. Hasta que usted no hable por el director, no puede ir a ningún... Bueno, ¿no? Llegué a las 7, era a las 11 y estaba así, cae el director. Me dice, acá, en serio, me era una entrevista que es cinco de cuadrado, dice que... Tiene audiencia, pero no estés, bueno. Paz. Me acordó, no, chan, pero, ¿no? Después le hicimos amigos, ¿verdad? No, 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 me acostumbró a los medios trabajáticos, porque va a volver y me dice, no me preguntó nada, mire, ¿quién es su padrino? Ron, no sé qué me está preguntando. No, no, no sé qué me está preguntando. No, no, no sé qué me está preguntando. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padrino? ¿Quién es su padrino? Pero, sí, no salía de esa pregunta, le digo, no, no tengo padre. No, dice, acá para entrar de todo. Bueno, usted tiene que venir a padrino. ¿Alguien? Usted en procurar que no hay. A mí me caminó la cabeza, le digo, si le digo a alguien falso, pueden comprobar que no. Entonces yo me voy a cerrar, así me echará la mierda de que yo no tengo padre. Entonces, aquí van una hora a mi sitio, yo a nadie prende. ¿Qué pasó? quedó el imaginario de que yo venía como un topo, como un espía, a ver qué es lo que pasaba en esa repartición, porque supuestamente él me quedó donde cabía y yo le dije, mira ¿sabes lo difícil que fueron esos dos primeros meses? porque él me dijo, bueno voy a la inversión, voy a inversión y el jefe me dice, ¿qué deseas hacer? pero ¿qué le hacen? me tenéis miedo pero ahí yo le dije, hay que ser como uno es, y si uno es honesto, se le van a dar, se te van a dar de acuerdo, ¿sí? y fue así, o sea, primero me dieron una pendiente para que le pasara un gancho, después me hice medio amigo del secretario que estaba ahí, que era el tico, que tenía un montón de labores y nadie le daba una mano, ¿entendés? después me dijeron, che, no hay nadie para que tome una audiencia, o sea, ¿vos te animad tomado audiencia así? y fui, se tomaron la audiencia y le digo, o sea, aquí viene una máquina, sí, vos copias lo que digas, ah, de nada más después nos mostraron nosotros, entonces cuando hubo otra competencia, todo eso, ¿viste, empieza? todo esto me entero después de que a mí me habían tomado como un espía, como al viejo, ese con razones, ¿entendés? así que yo nunca lo entré por nadie en la provincia. Por eso cuando te dicen, ¿cómo puede ser que podés entrar así tan y bueno, se vio? Y yo por hoy voy a decir que funcionara de la misma forma. Ahora cambió mucho el estado. Yo te estoy hablando de un estado del año 87. Era todo formal, los radicales eran muy formal. No eran tantos probabilismos, como después fue en cierto modo de la sota, que precarizó mucho el empleo público. Empezaron a hacerse de contratados, de tributistas, todas esas cosas son muy después. Antes se respetaba mucho el empleo público. Vos, si duraba seis meses el empleo público, tenían lo que se llama la inmunidad para siempre. O sea, no te pueden echar si es un fumario. Vos son funcionarios. En ese sentido, nadie puede venir con la actividad privada de echarle. Tiene que haber una causa. Y tiene que ser justo. Yo no encontré en los 30 años nadie que haya sido. Sí, sacó un caso. Que ese tipo desapareció. Se fue del país y no volvió nunca más, pues un macho con una mena. Y bueno, pasaron los 10 días y se ven en su armario y bueno, y lo despidieron. Hay cosas que no estaban. Pero no he visto gente así despedida por causa. Entonces, es muy distinto ahora. Ahora, yo veo que mi hija que toca la enmunidad, ella la tiene como monotriodita. Y se va a tener que comer un año, un año y medio como monotriodita. Después pasar a una otra categoría que es artículo, creo que se dice en el 208, y después otra llamada en el 209. Hay que decirnos ahí, hay que tener que ver si la nombran como es así ahora. Y en la provincia de Montmartre, la figura de contratado se hizo casi fuera. Hay muy poca gente de planta permanente hoy en el Estado. Y esa liga figura es como que se va a desaparecer. Y en la municipalidad, no te digo, ah, también, la mayoría es un poco contratada. No, no hay placer, pase a planta permanente. No, o sea, generalmente te mandan y dicen, bueno, vos tenés contato por un año. Claro. Y después, bueno, este, sismoso, bueno, ese terreno ahí va. Sí. Y bueno, y al fin, a ver. A ver, si te dice, bueno, dice, me echaron. Si te termina el contrato y dices, bueno, no, 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 no. No, 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 no. Es que es que se queda así, da eso. Sí, sí. Así que, por ahí, contarte cosas que pasaban antes, no sé si. No se va a sentir. No, pero está bueno, porque al fin y al cabo es parte de la historia de la provincia. No, por supuesto. La historia del cambio que ha sufrido en el medio público, que antes era, yo cuando entré, para cuando a mí me nombré ahí, después de dos meses, cuando se, sucede esto, no sé si por mis capacidades, por mi profesor, me nombré el inspector y yo tuve que salir a la calle. Lo complicado que fue salir a la calle a defender a trabajadores. Y vos son el estado que está ahí. Entonces, ser una persona, yo por lo menos, muy responsable de la casa. En tu acción, vos podías perjudicar o favorecer a trabajadores. Y eso es de una responsabilidad importante. De formar, de formar, yo no seguía abogacía. Yo no seguía. Mi estación de empresas, o sea, no era, no era. Pero ese oficio me permitió conocer mucho las, las empresas por dentro. Fue muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y después de llevar esta, esta formación, con dinero, sin, sin corromper. Y si, claro, en la cima de la bolsa, para que vos, eh, jodas a algún trabajo. Ah, miren, miren, miren. Tú te quedas, dinero. Muy bien. Se puede ser, yo, de 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 ser, yo. Exactamente el, el principio ético que es lo que tiene que, de ser y madre. Sí. Eh, bueno, después, yo un poco, ese encanto de esa función, porque. Era en la época de Menem, en donde, eh, ya los gremes empiezan a aflojar con la defensa de los trabajadores. Entonces, yo empiezan a dar despido, y decía a las, a las privatizaciones que trajeron mucha gente desocupada, eh. Y a mí me empieza a faltar. Empiezo a ver que esto podría estar alcalde defendiendo a alguien que no quiere ser defendido. Entonces me empezó a estresar este hecho de que íbamos a hacerme una hiperdición y a la hora estaban los trabajadores en el ministerio haciendo desgracia porque no me habían hecho. Y vos sabías que era muy poco lo que podías hacer porque me ibas a mandar un juicio de 5 años. Entonces eso me empezó a molestar. Entonces yo ya estaba recibido y dije, voy a ir a una repartilla con una cinturina. Voy a ir a una repartilla donde pueda aplicar lo que yo sé. Entonces ahí pasó en el interior de producción. Y también parece muy lindo porque tuve esta secretaria del alimento, ahí conoce muy bien toda la empresa de licentice, su funcionamiento. Y ahí es donde empieza mi tarea docente porque me empieza a sobrar el tiempo y una colega me dice, una compadre del ministerio me dice, no quería ir a la clase. Y yo me dice, no quería ir a la clase. Yo, venme con él, me quiero ir a la clase. Y uno me dice, chicos, vamos, y dice, vos solo dices, tranquilo, te va a ir bien. Después me di cuenta de que ellos se querían sacar la obra de eso. Después me di cuenta. Ah, por eso me dice. No, no, no. Mira, vos sabías que era un colegio parroquial, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, yo pruebo en octubre. Yo pruebo en el país. Y va, va, y dice, 24 años. 24 años. Pero yo me gustó, sí, yo me gustó, papá, me gustó su canción. Pero yo creo que sobreviví porque yo hacía otra cosa. Como si fuese el primer día de la clase, o sea, en truco, en buzo, en... Traumático. Ser como la voz de experiencia en un curso, porque luego tenés que entrar con una actitud. No, o sea, no. En esa época no se exigía trayecto pedagógico para él. No, no fue ahora. Ah, entonces que Meren había sacado una reforma educativa en la cual quería, pretendía, de que profesionales dieran clases. No profesores, tenían las especialidades. Entonces los bioquímicos iban a la especialidad de química, los ingenieros iban a los IPEN, los contadores iban a la economía de gestión. Entonces, ¿sabes la bronca? Con la denominada de los profes, porque decían esto, vienen aquí, estamos la oro. Y era así, ¿viste? Entonces, la directora me dice, ten cuidado, dice, este es un curso, de el Ikenquen. Así que me diga, no le den un tranco, porque te van a pisar. Piso la cabeza. Un tipo que no había... Entonces yo llegué, no me van a meter el piso. En primera fina, una chica con una boina. Todo caro, porque el primer día, cuando vos sos hombre, en la docencia, es como que el chico no tenga... No sé por qué hay esa cuestión de, para cómo yo soy, con el texto, dice que... No, no sé. No sé, lo vamos a estudiar, en silencio ahí. Entonces yo voy a aprovechar esto, para marcar la cancha, de una vez, para que diga. Ah, no, ya. Y usted, señorita, ¿qué hace con la boina puesta? Usted no sabe que no puede estar con la boina puesta. En clase, que se yo. La chica empezó, se sacó en la boina puesta, y todo en curso, un silencio. Digo, ¿cómo lo gané? Acá lo va a rebatar. Ten... O sea, me sentía el león, mire. Bueno, termina el módulo, todo muy tranquilo, y este, entonces, viene la visita, entrando y me dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Mira que bravo. ¿Verdad? Nadie abrió la boca. Sí, tuve que observar, una chica, que ten... ¡Oina puesta! No, me olvidé de decirte, esa chica tiene, por pregreso, que llevar boina, porque tiene un tic, que se enrosca el perro, y se lo tira, y se lo saca. Ajá. Entonces, con la boina, ella no hace eso. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo te lo ganaste? ¿Cómo te dije? Pero con eso te lo ganaste. Una suena. Yo me veía, y no me suena. Entonces, yo no sabía, porque para no tener, yo no tenía recursos. Tranquilo, entonces era un obvio aprender. Entonces, voy, y yo digo, ¿qué hago? Lo que se hace en todo caso. Él habla de un ser humano, y yo soy un ser humano. Fui a la otra clase, y le pedí disculpas, porque la chica todavía estaba en shock. Me veía, me veía. Le digo, disculpame. Y ahí entra en esta cuestión humana, que tiene que ver con, el mundo, realmente, es un relacionamiento, vincular, entre él. Un adulto y un adolescente, no es más que eso, ni menos. O sea, que tu adolescencia, no has tenido ejemplos, de adultos, que te hayan dejado algo, va a ser un beso con el docente. Y si te has sentido como un, y si has tenido, don de gente, te va a ir bien el docente. Por eso yo, los docentes jóvenes, digo, hagan, hagan función, no está el manual del buen docente. El buen docente, se basa en una buena persona, antes que nada. Entonces, ¿te va mal? Pregúntate, ¿por qué te va mal? Vamos a sentar. Porque puede haber, no digo siempre, pero puede haber gran parte, que tenga que ver con esto de, no saben, relacionar con otros. Y, y, y entonces podés sufrir la bafana. Yo nunca, nunca la sufrí, la bafana. ¿Entiendes? Me he divertido mucho, y a veces también he sido un poco actor. Y si, participación. Yo era, sí, yo era muy étrido, en la clase. Me gustaba mucho, me gustaba mucho, el desafío, que en el lado, me sentía motivado a hacer cosas, y aunque me desafiara, yo, a mí me ha encantado siempre, lo, lo preverde, que yo sí, lo porfío. no lo lleven de, el rebelde con causa, el rebelde, que, tampoco lo he provocado, ¿no? Pero, aquel que, no se queda con lo que vos le decís. Que viene otro día, le dice, no, pero lo que usted dijo, me parece que, es el hábito, y si, algo no venga. Porque el dócil, el dócil, por ahí hasta, lo va a decir. Está aburrido. Claro. Y a veces le decís, no entendían, no me de siempre las razones, te digo, puedo estar equivocado. Y nadie, o qué. Sin nadie, pero no hay. Y se ha sido. La primera vez que lo cuento así, de modo, de modo, de modo político. Es verdad, tenemos gente, ¿cuánto era uno de ustedes? Que, yo calculo, 24 años, así, tira, no, bueno, en los últimos años, yo junté, muchas horas, pero en los mismos cursos, o sea, que no fueron tan, ni jajos, eso es algo que también aprendí, de que en la medida, que la institución te lo permita, es importante tener, la mayor cantidad de horas, con la menor cantidad de alumnos, pues, cada alumno, es una realidad, entonces, por ahí, mis materias, haciendo que se pudiera acumular, una gran cantidad de horas, con pocos cursos, pero, pero, yo le calculo, 2.500, 3.000, miro, un montón, un montón, el tiempo, un montón, eso también puedo ver, como cambió la edad, como, fue, mutando de una generalidad de respeto a la autoridad a un desafío a la autoridad, no digo un desafío a la autoridad que ha tenido que ver con la sociedad que es lo que estamos ahora claro, pero que tiene que ver con un componente social el padre cambió y el docente cambió yo no era el mismo que en los primeros años y la sociedad va generando vehículos distintos y bueno, y eso hay gente que es muy tradicional y no puede ver nada porque sufre mucho, sufre mucho como docente y después hay algo que también deberíamos revisar que es esta cuestión de cuando a un docente se le queman los libros empieza a dar clases como le dieron a él hace 30 años y eso fue un gran error o sea si yo viví una secundaria autoritaria es muy probable que cuando a mí se me quemen los libros en mi forma de dar clases sea una persona autoritaria porque tiene que ver con la seguridad con la seguridad de estar dando algo un campo de conocimiento que manejo y yo creo que el ánimo no se dé cuenta cuando vos manejas el campo de conocimiento sí, los chinos son muy perceptivos y la forma de hablar creo ya partiendo de ahí es que es un hecho de comunicación la docencia es un hecho de comunicación como ven, te tratan básicamente y que te y que te y que te perfila a un momento en términos de poder decir bueno, yo te estoy dando algo que te va a hacer urlín ¿entendí en el tono de desprecia? no, no minimices porque entonces ahí empieza a dar esta pregunta de ¿qué pasa cuando no dominamos el campo de conocimiento? el campo de conocimiento ha quedado solo ¿cómo está? o sea, lo que vos aprendiste tenés que mejorar no tenés que actualizarlo porque ya no va no es cierto el constantemente estar reaprendiendo porque capaz el docente o el mismo profesional empieza listo yo ya me recibo yo ya tengo mi título y yo ya sé todo y no, o sea todo sigue avanzando en el modo didáctico pero ahora me cambian o sea yo me resistía porque uno cuando a otro una forma de clase le cuesta tomar una experiencia es es muy difícil que alguien tome cosas de otro profe pero si vos sos abierto tenés que dar cuenta de que por ahí tenés que incorporar nuevas criánticas nuevas formas a dar canstein a veces son pues yo bien pero otras son son yo he conectado de incorporar cosas como la inteligencia múltiples que tienen que ver con como aprende el chico que vos le enseñas lo mismo a 36 heridas pero vos aprendes distinto y si y eso está bueno porque el profesor no puede estar encima de cada uno pero cuando ya hace un esfuerzo por decir bueno mira bueno no entiendes esta manera vamos a carlos de vuelta para que lo puedas comprender y para que te pueda servir eso lo hace para mí un buen profesor porque yo tengo cosas que lamentablemente yo tenía una profesora ahora el nieto se llama la comienza de matemática no sé nunca conocí una persona tan inteligente como ella o sea tenía una capacidad de razonar junto de su cabeza que era avanzada a todos nosotros pero en forma es jovencita sí sube así tal y ex chica rodilletina no no puede ser la madre va no 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 puede ser no pero excelente profesora y ahora de la van es él y no claro no 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 es una de los cuarenta y pico es que es sí la puede ser una no no increíble como lo que sabe esa mujer pero bueno capaz que a veces no daba las clases de forma como más individual al problema de cada sector porque por ahí no te puede concentrar no solo alumno pero concentrarte en el ropito con el que se integre ese alumno que así sí lo ayuda y por eso casi todo desaprobamos su madre pero después teníamos otro profesor Javier Javier de matemáticas tan increíble que con él sí entendíamos pero con ello no porque es como que se enfocaba más en cuál es el problema de ustedes para no entender mi materia y eso está increíble porque dice no está no sí sí ahí pero tiene que ver mucho con el grado de comprensión que votan con la seguridad sé que a veces es innato y otras veces lo podés adquirir hay cosas que tienen que ver mucho como dije con lo vinculado y después con el manejo de la emoción o sea muy importante eso es lo más importante ahí hay momentos en donde vos no venís bien y te toca a alguien que es perceptivo ese mal momento tuyo y si te puede gozar la palabra de pígnese pí y vos podés plopar de todos modos siempre me es una revisión de tu práctica si realmente os implica tanto el conocimiento de contexto no es lo mismo dar clase de los primer módulos que el último módulo no es lo mismo dar clase un viernes que el lunes no es lo mismo dar clase en víspera de feriado que cuando salen los chicos saben que tienen que comerse todavía cuatro módulos es una educación distinta si performa también aparte de la persecución también si si el docente tiene que ser muy importante porque si usted sabe que a las dos tiene el primer módulo y tiene que dar clase no se le va a dar de la misma forma que al chico de las cinco porque bueno de las cinco ya está cansado ya se quería en clase ya está pensando no es lo mismo invierno que verano claro hay veces en ducha no se da cuenta no lo voy a pensar en diciéndole y si a veces hacen de que el aula se estén frías y si tenés un contacto con la posibilidad de estar en en el patio en el sol y te van a prestar más atención ¿por qué no salir de lo único? o sea que dispuesta tanto esta cuestión de algo de lo único voy a perder la autoridad no 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 o sea cuando cuando va a tener la posibilidad de hacer la respuesta a la chica de su aprendizaje que no dependa de vos ajá ya gran parte de la bata sí que se comente en un autodidacta porque repensarle repensarle de su aprendizaje sí luego la chica luego le da un libro y te lo tira por la cabeza sí la lectura cada vez está siendo más afectada por el contexto social y tecnológico que vivimos o sea la lectura siempre ha tenido esa capacidad de poder generar una construcción de conocimiento que no te lo da otro mecánico porque van leer está transformando tu forma de pensar de muchas cosas que no te lo da un video que no te lo da un 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 visorado o un audio o el hecho de la de la clase magistral yo la clase magistral por ahí puede haber sido muy útil no te lo da la clase pero hoy si no se apete que el sitio te atiende solamente 20 minutos a partir de ahí te va a prestar la carne pero no te lo atiende porque es una cuestión humana que es bueno manejar ese concepto de el tipo de todo el modo también lo detrás de la clase y bueno en el modo son 80 minutos en promedio los chicos te prestan atención los primeros 20 y después tienes 60 minutos que te sobran que decís qué carajo hago ahora porque decís bueno es uno son muchos o todos la gran mayoría y sí porque están esos temas muy muy interesantes de tocar yo que yo en esto de un poco gustarme de la docencia de última digamos he tenido tuve la oportunidad de ser 13 años formador de profesores en el instituto superior de profesores de ingenuos y compartir estas experiencias con gente que va a ser docente y yo siempre trataba de indicar desde que en el aula este vínculo que debe existir hay una fina hay un fino límite que que no podés porque si no confundís no podés pasar que es esta cuestión de la proximidad con el alumno nunca debe perder la simétrica la visión de la simétrica vos no sos amigo a veces pero usted puede pasar a nuestro amigo no no te estoy enseñando si soy tu amigo tu amigo dice tu amigo le puede contar cosas yo no voy a hacer eso y en eso tiene que ser firme porque si vos operas de otra forma lo confundís y en esa confusión es donde muchas veces se confunde esto de un profe piola con un buen profe no sé y eso yo creo que si da en una institución educativa es algo a lo que te tenés que resignar digamos hacer no ser nada mismo y empezar a hacer buen profe es lo que se espera es lo que se aspira de vos entonces por ahí este hecho de ah no pero lo conocemos entonces sabemos que va sabemos que tiene el 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 alumno empieza a generar ahí un imaginario hasta donde llegó que sería importante que se lo marques esto se negocia esto ahí negocia no por una cuestión de autoritarismo una cuestión de explicación de la persona que vota ahí por la que funciona y que se funciona en el negocio quien le enseña después de ahí algo lo aprendemos mucho poco otro otro nada otro nada otro el acompañamiento también pasa por como dice el ver porque no aprende a veces le toca en situaciones son muy complejas como alumnos integrados se habla de una escuela inclusiva pero inclusiva pero por ahí este cuestión de 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 las expectativas que se tienen con respecto a cada uno seguramente cambian las funciones de 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 la presentación que yo puedo llamar será dependerá de la asignatura dependerá de 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 la moda de ser tú dependerá mucho del contexto en el que se encuentra este chico es un tema que se ha evolucionado mucho en los últimos años y que se tiene que seguir trabajando de la inclusión que me parece que 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 te parece que que el docente como debería estar preparado un docente hoy en día porque la preparación que tienen hoy no es la misma que se tenía capaz de 20 30 años al momento al momento de diseñar que que necesita tener un docente hoy quizá vos ves que hay personas que se han quedado en el tiempo que no como estamos diciendo no pueden captar la atención de los chicos no no pueden hacer que al chico le interese ni siquiera un poquito lo que estás diciendo siempre bueno es complica nada a riesgo de equivocarme por supuesto en toda esta pero se hace pero yo yo creo que hay que la cuestión va por una cuestión de de conocer más el manejo de las emociones vivimos en un entorno bastante complicado como para que nosotros pues demos la clase igual para 36 heridas este formato muy más hidrocéntrico si se quiere muy complejo en la herida de hoy yo no voy a decir que es lo que tiene que tener o no docente porque eso es algo que es muy personal y digamos aparte de que hay autores como Ana Adem y otros y que se vimos las mismas pedagogías que están surgiendo que hablan de zonas de salvo del próximo como yo aquí hay realidades que nos superan y que hacen un gran desafío desde la antigua clase en esta condición no hay lo mismo una realidad de colegio de gestión pública que con colegio de gestión privada no es lo mismo poder hacerlo en cursos altos que en cursos bajos hay no es lo mismo ser profe de una especialidad que profe de materia comunes como lengua matemática o sea hay un conjunto de llenidades que están sintiendo digamos la eficiencia docente ¿no? entendiendo como eficiencia la capacidad de conectarnos con el otro conectarnos con el alumno y a partir de eso construir el aprendizaje con algunos se quieren más éxito y con otros no tanto de todo modo lo humano siempre creo que contribuye lo vinculado humano siempre nos da un plus respecto a la educación la formación ¿no? algo que tiene que acompañar el hogar por supuesto porque yo creo que el refuerzo es motivación es también parte o se inician en el hogar no se no puede componer en realidad en un módulo que se están viviendo en su casa por eso cada quien tiene su historia en su casa y después de ahí uno lo transporte al colegio y en los él tiene que decir ¿qué carajo le pasa a este chico porque es así? tiene que conocerlo o sea tiene que conocerlo al alumno y pero de todos modos yo he sido mucho a veces suena a laera algunos que están escuchando van a la siguiente este medio pero bueno lo que han sido mis alumnos sabrán de que en este hecho de querer encontrar claves de cómo comprender mejor a nosotros es importante también poder hacerle algo de técnica que hice yo yo hacía por ejemplo una ficha al inicio del año en donde esa fichita ahí me daba datos con fichas de compleja en el barrio donde vivía como le gustaba que lo llamara qué significaban padres para él cualquiera lo que lo apasionaba con hobby todas esas cosas a mí esas fichitas me dieron mucha lectura del otro que por ahí no la logra de otro modo yo que sabía que a ella le gustaba la danza porque una ficha me lo dijo que iba a danza entonces mi chonper el hielo con esta con esta alumna tenía que ver sobre y seguí esto muy bueno yo he tenido profesor de hecho y más tú que juego en carrera central me gusta el fútbol de qué juegas con quién juegan este domingo son cuestiones que aproximan que aproximan y te van dando un diálogo distinto con cada uno que es lo que por ahí el alumno busca el trato diferencial a veces el tiempo te impide te impide poder dedicarle a cada uno el tiempo que me deslaro o por ejemplo me gusta leer ¿qué te es? no me gusta ser amén no bien y ¿en qué libro va? o me gusta Harry Potter y bueno leíste esto del 4 o el 5 esas cosas me acuerdo mucho cuando no sé si 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 ustedes porque sí creo que ustedes pueden haber estado viviendo alguna época año 2008 cuando se pusieron muy de moda las trips los vlogs los vloggers los reyes los reyes que a mí me merece los bónticos todas estas cuestiones donde yo por su forma de ver ti por su forma de de ser medio común que me daba cuenta tenía un discurso de preguntas respecto de cada uno de integras perdón yo soy emo pero vamos entonces cuando te juntas en el patio había llegado un poco estudiado así conocía todo esto aparte de dar clases no sé porque no no hay no hay no hay la casa no hay una cuestión de ir con el chico yo tengo que aportar el conocimiento a mí hay un ordenamiento institucional y también educativo a nivel oficial que a mí me dice que tengo que dar estar contigo todo esto es a partir de que puede darme a mí como valor digamos saber que el chico cumple y demás y que le da oro entonces yo tengo que manejar entonces es que es medio esotérico no no es esotérico yo sé que el signo de tower es peor adiós entonces ahí tengo que entrar con un discurso que tiene que ver con él cualquiera dirá bueno pero esto es fuera es lo que está diciendo esta persona está fuera de todo así pero puede ser cierto podría dar la razón pero a mí me ha a mí me ha ayudado como también saben y esto es más técnico y esto es más cierto que a uno se apropie el conocimiento desde lo visual desde lo auditivo o desde lo kinestésico o sea esas son tres cosas que yo como docente las tengo que manejar yo en auditivo lo tengo que poner adelante el curso porque quiere escucharte si yo lo mando al fondo no escucho nada debo perder gran parte de ese aprendiz al visual también yo tengo que darle cosas que tengan que ver con la apropiación visual de lo que le estoy diciendo los gestos cómo te mueves porque en estésico tiene que ver con lo que esto hay tiene que ver con un inquieto que no me puede distraer de los otros pero que a su vez yo lo tengo que comprender de que es muy probable que no se quede inquieto todo el modo bueno mira por esto que hablas de estos puntos de vista que necesitas saber yo por lo menos debía hablar de mi paso por el colegio en la primaria era una cosa que a mí no me pueden tener quieto a mí todos los días me llamaban la atención llamaban a mi viejo no porque me portaban mal sino porque me levantaba hablaba y estaban todos sentados y yo estaba a todas las otras puntas hablando con un compañero pero escuchaba prestaba atención me acuerdo que me hubiera grabado estaba creo que en primer grado y la maestra de inglés me dice Mirko no lo sabes que era un ridículo anda a sentarte por favor y me dice que estás que estoy diciendo estaba diciendo tal 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 cosa me dice ah bueno me dice te puedes ir allá bueno y fui y me sento ya después en la secundaria yo siempre me fui a sentarme en el primer segundo o tercer banco generalmente durante el primer y el segundo y creo que es una cuestión de que yo soy mucho de escuchar más que me ha gustado hablar hoy pero soy de escuchar como voy a decir el que necesita escuchar necesita estar adelante capaz de una forma inconsciente yo me puse adelante porque no era que a mí me ponían adelante yo elegía estar adelante claro porque me gustaba escuchar claro pero bueno también por ejemplo saber quién quién comprende el mundo desde lo específico y quién lo comprende desde lo general por ejemplo al chico que no quieren que le den muchas aplicaciones que te ha entendido y hay chico que merece el detalle y le tenés que dar el detalle conocerlo en ese plano y también hacer un esfuerzo para para una mejor eterna hay chico que te que que entienden las cosas por la globalidad entonces vos le tenés que dar grandes líneas hay otros que necesitan la consigna mucho más clara y no es que uno sepa más que vos pero que uno sea más inteligente son formas de percepción del mundo distintas exactamente igual que nos motiva ansiosa igual que nos motiva hay muchas personas que necesitan el estímulo formal del docente que bien que está muy bien me encanta la forma que tenés de ver viven del reconocimiento del doctor y hay otros que les molesta hay mucho que vos estés y motivan los dos desde casi los cargos ¿eh? ellos saben lo que es la otra de aprendizaje autónomo pero eso te lo da un poco la experiencia te lo da un poco la lectura muchos autores que han escrito a veces es muy importante poderla aplicar pero todo esto con una gente de tratar de ensamblar con el otro de tratar de hacer esto tan lindo que es la enseñanza a lo productivo a lo que nos sirva a todos yo hoy veo en la escuela como fue visto en la escuela desde hace un tiempo para acá en una designación hacer un modelo de simulación ¿cómo se dice? el docente simula que enseña y el alumno sí por qué y ahí vamos sí ya ahí vamos y vamos muy bien te ven en la si eso es verdad en Haití y acá están acribaciones es decir que también hay una moración en el sistema que hace que no se tienen que recibir sí te tienen que recibir porque viene otro atrás y más entonces por ahí tenemos a pensar que en este proceso en el cual muy favorita por supuesto heredamos un poco esa forma de concepción de la educación a partir del industrialismo ¿no? la cuestión de primero segundo tercero cuarto quinto digamos al final de la línea productiva y entregamos certificados se supone que la persona sale esta cuestión donde por ahí perdemos alguna misión de 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 lo completo que tiene que ser el performance bueno pero también eso en la línea que si tengo que hacer lo que pasen porque viene ahí de atrás porque no sé termina de una cierta forma perjudicado al alumno porque cuando el alumno sale del secundario yo salí del secundario y dije ya me recibió una materia me la sé toda voy a entrar a la FAP o voy a RASA y nada y tuve que hacer el ingreso dos veces porque la primera vez ¿qué onda? ¿qué hace? ¿por qué me habla así el profesor? ¿por qué explica así? si a mí siempre me decían de otra forma o me decían bueno te voy a ir espacial hoy lunes me voy a tener la práctica y el cuarto en la otra parte bueno me voy a estudiar iba y me daban el multiplexión y yo no sabía nada y yo decía pues si estudié me voy a estar estudiando claro porque cuando yo salí del secundario yo salí con una forma de que yo no sabía estudiar o sea yo no sabía cuál era mi forma de aprender y el no saber mi forma de aprender no sabía con estudiar ni cómo expresarlo en cambio en el colegio no había tanta exigencia sí había una exigencia pero no era tanto como en una facultad y bueno y por eso me costó el primer alber hasta que bueno me tuve que ir a preparar de vuelta y me dijeron bueno primero tengo que aprender como vos aprendes aprender a aprender me dice porque si vos no sabes tu forma de aprender no vas a ver cómo estudiar y ahí me di cuenta que tú me dieras madre lo que es o algo hay que yo recuerdo acciones o sea yo recuerdo cosas que dijo el profesor depende de la acción que hizo por los brazos por eso es que si el profesor se sentó en la mesa en ese momento que se sentó en la mesa él dijo tal cosa y eso me hace recordarlo y eso me hace más fácil en el estudio eso lo sé porque pero siempre me gustó así yo creo no creo que tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado recuerdo y en aquella época no había tanta tanta cuestión de culposa digamos en términos secundaria simplemente el secundario te formaba para la vida de trabajo y para la vida de estudio superior y todo eso hay una materia que es formación para la vida y el trabajo si que onda con eso más porque yo recuerdo que era una materia que pasó sin pena ni gloria yo no me acuerdo nada de esa materia no me acuerdo de la profesora nada pero después de ahí lamentablemente yo viendo algo con los ojos de hoy y igual esto el día de mañana puede ir cambiando seguramente lo que pensamos hoy el día de mañana va evolucionando porque uno va evolucionando constantemente me parece que uno tiene que ir evolucionando me parece que es el camino de la vida lo que pensabas hacer y bueno mañana no vas a pensar igual si lo poco que tengo para decir digamos lo dinámico que ha sido el mundo del trabajo en los últimos 20 años que ha sobrepasado cualquier predicción en términos educativos hasta yo diría hasta la década del 90 la economía traía un proceso de destrucción creadora de empleos que liberaba mucho esta cuestión de decir yo en mi época mucha egresa o compañero del secundario no tenía como visión salir de estudio de universidad se encontraron buen trabajo ingresaban en él y se jubilaban en él y más trabajo vos soy una persona tan grande como yo no me creo ser realidad ya no soy pero digo ese era el paradigma que existía la posibilidad de que vos pasaras tu vida laboral en una sola organización y la escuela te formaba para eso entonces a pedidos mercantiles seguramente teníamos que encontrar un trabajo en un banco o en la administración de una empresa los técnicos tenían que ir a una metalúrgica los bachilleros por ahí podían encontrar trabajo en otras actividades y tenían mayores oportunidades en la universidad porque se entendía sobre todo de ciencias sociales se entendía que había más monedas o sea estoy hablando hace cincuenta años hace cincuenta años esa es la realidad hoy por hoy si yo voy a plantear ese discurso en una aula estaría casi perjudicando o no cualquier joven un joven hoy se va a tener que acostumbrar dicen algunos teóricos a cambiar de trabajo cerca de treinta veces ese de trabajo y mucho esa flexibilidad en la escuela debe contribuir a que a que el alumno la adopte y sepa manejarse en ella que es lo que ahí por ahí me preocupa en cierta inflexibilidad de la escuela de creer que los mejores oficios son aquellos de la década del setenta o del ochenta si se han incorporado materias como la que vos decís educación para la vida del trabajo pero habría que ver esas currículas también tienen que ser modificadas en términos de lo que puede ser por ejemplo una incorporación del autoempleo o de las actividades microempresariales exactamente de las cuales yo por otras actividades he podido sondear analizar estudiar que no están previstas dentro de lo que es la educación forma estas salidas ocupacionales no están previstas hoy y me parece que debieron empezar a prestar bastante atención a esto porque tiene que ver también con moldear un perfil en la edad 1 que de hecho se logra después con los golpes de la vida y no debería ser nada haciendo puede ser de que antes se puede haber quedado más conformistas en el aspecto de decir bueno termino el secundario consigue este trabajo y dice que de acá que es trabajo para proponer también lo voy a seguir teniendo voy a estar acá hoy los chicos están en el colegio y dicen bueno vos que que pretendes después de acá cuando termines la secundaria y luego estarán a decir y te dicen estudiar o trabajar pero trabajar en qué por cuánto tiempo te vas a quedar conforme con ese trabajo pretendes ir a otro o escalar de acá probando de acá querés ir por tu cuenta propia querés montarte una empresa querés ser empleado querés ser los extronautas que en realidad deberíamos prepararnos para la flexibilidad porque tu realidad a los 18 años puede ser una a los 20 o otra a los 30 casados o en pareja y con carga de familia puede ser otra y a los 40 puede ser otra totalmente deberíamos contribuir a la flexibilidad de la visión de la contracción del mundo si es mi experiencia está diciendo un 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 que nació en otro mundo vos has visto una evolución muy grande de la 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 inmensa yo recuerdo el día en que mi abuela en el cementerio de Villa del Totora mayo del 69 nos decía a sus nietos no van a creer de que el hombre ha llegado a la luna ustedes eso es un invento ella había conocido caudillos miren si voy a poder comprender de que el hombre iba a estar en la luna o sea y ella había vivido algunos cambios que posiblemente han sido abuelos como en la revolución no digamos un poco traído un poco traído acá pero ella había conocido en el 1900 1905 había conocido la existencia de caudillos en el norte de Córdoba o sea y mi abuela era hachero y pasó toda su vida hachando ¿no? o sea y ese fue suena oro y y entonces encontrarnos con esta revolución tecnológica que hace que yo escuchara partidos en mi infancia claro la radio en la radio imaginábamos con Fioravanti de cómo era el avance que había tenido perder el gol ahí desde esa imaginación hasta todo lo que es el televisor blanco y negro que veníamos encendiendo 20 minutos antes porque tenía un transformador que hacía que el tubo que el tubo se encendiera con cierta display o sea esta cuestión rarísima de hoy de de encontrarnos o que nosotros o que nosotros vemos como un adelanto en la televisión de color después esta cuestión de de análisis de las computadoras me acuerdo mi alegría cuando yo estaba que ya estaba sí ya estaba estaba casado y recuerdo que un avión me dice tengo una xp para vender que era una una computadora que funcionaba con de 5 un medio grandito o sea esta evolución monitor ámbar por supuesto impresoras que hacían un ruido que parecía la sierra de un carnicero cuando pasaba desde esa realidad a chat 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 cuatro miramos y tenido que adaptarme a a esta cuestión de tratar de comprender el mundo en el que en el que nos estamos desarrollando y a veces se pierde esta carrera muchas veces odio al chico que me dice ah mis hijos ahora que me dicen no papi esto o sea si mira fíjate hay que hacerlo así union ya acá. Es impresionante el grado de adoptación de la comprensión del mundo que hemos vivido esta generación. Como ninguna, digamos, Baby Boomer como generación hemos tenido, tratamos día a día de poder comprender el mundo que nos rodea. Sí, porque como voy a decir, Warren West tenía solamente armadio, después el televisor en blanco y negro, después pasar al televisor a color, voy a decir, wow, ya era un avance. Después, la creación de las computadoras, después el internet y los teléfonos, porque si se ve el teléfono, no es un invento de las puertas de los ochenta, que ven en los ochenta, salen los primeros teléfonos, así que ven con los maletes. Sí. Y ahora voy a decir, con esto, que voy a decir, con el teléfono de mierda, porque voy a decir, no, casi no sigue para nada, voy a decir, vosotros tienen más tecnologías que el planeta que de ahora en una. Sí, no, eso es el término de lo que ha creado. Y aparte, la revolución del conocimiento ha hecho que los últimos cinco años, miércoles 25, se obtengan más conocimientos de lo que toda la humanidad ha logrado hasta el año 2015. Todos los conocimientos de su existencia hasta el año 2015 han sido superados en estos últimos siete años, porque hay conocimientos que se han logrado en estos últimos siete años. O sea que hay un grado de explosión de lo que es la tecnología, que a veces nos abruma, otras veces nos preocupa y otras veces nos pone en consideración de que estamos frente a una bisagra en la que muchas cosas están siendo puestas. En discusión. Una de las cosas es el término de lo que se denomina el paréntesis Gutenberg. El paréntesis Gutenberg, que se inició con la impresión del primer libro y se está cerrando, hace de que esta tecnología, el libro, empiece a encontrar sus primeras inconvenientes de sobrevivir. Es producto de todo esto que estamos tratando, ¿no? El atendimiento de la inteligencia artificial ha venido a provocar un cimo dentro de lo que es hasta nuestra propia concepción de humanidad, que si no la manejamos correctamente vamos a tener problemas con humanidad. Sí, yo pienso de que la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, dicen que desde los años 60, 50 ya se utilizaban. Pero, ¿qué voy a decir? Eran cosas mínimas. O sea, una computadora era limitada, una computadora de ese entonces, pero que son las grandes agencias gubernamentales, Estados Unidos, Rusia, tenía ciertas cosas, pero lo que es hoy, que bueno, que acá esto es la real actualización del chat de GPT-4, que es la red diciendo, primero puedes tener una conversación en tiempo real, o sea, vos le hablas y te vas respondiendo. Después, bueno, la traducción de idiomas, esto me parece súper útil. Sí, la traducción de idiomas. El tema de la traducción de idiomas del tiempo real, con el audio, es algo, me parece, que es muy difícil, la verdad, la vida. Yo creo que también lo que está marcando el insignio del universo es la capacidad de aprender de los artistas tecnológicas. Eso no lo hemos visto. ¿Usted siente como docente que es mucho más fácil aprender hoy que hace 30, 40 años? Bueno, yo siempre voy en las realidades socioeconómicas culturales. Si yo no puedo alimentarme bien, no voy a comprender el mundo de la tecnología del mismo modo. O sea, a ustedes, personas que tenemos una cierta posibilidad de poder acceder a los mecanismos tecnológicos, nos ha abierto una puerta extraordinaria. Sí. Pero la brisa que se ha generado entre aquellos que no pueden acceder a la tecnología, vamos a tener que saber cómo van a ir. Bueno, yo creo que como nunca el mundo asiste a estar en distintas eras. Una parte del nuevo terráqueo está en la antigüedad, otra parte está en la Edad Media, algunos están en la modernidad y otros están pensando cuestiones de futuro. O sea, nunca el mundo ha vivido esta brecha que existe entre la tecnología y su posibilidad de acceso. Entonces, en ese sentido debemos considerar que no todos estamos en capacidad de poder hacer uso y beneficio de estas cuestiones de carácter tecnológico. No, no vengo. Sería bueno que nos replanteáramos también, si esto nos lleva a una igualidad más, si se quiere, solidaria. Qué baja línea era este tío que ahora no sabrá lo que tendrá que hacer, función de su personalidad. Por lo cual, así que bueno, te agradecemos que te hayas tomado el tiempo, estas dos horas para estar acá charlando, matándote a parte de tu historia, tu trabajo. Y los aliento que siguen formándose y siguen desafiando a todo este mundo de las comunicaciones para poder mejorar nuestra competición humana. Y a ustedes, gente, ya saben lo que quieren hacer, esperamos que les haya gustado este octavo episodio de La Table. Y bueno, básicamente, los finales son siempre los mismos, las son en mi caser. Ponerle me gusta, compartirlo y ponerle un comentario en base a alguna opinión que les pareció, les gustó, qué les pareció el testimonio acá de Tati, que me parece que ha sido bastante fructífero. Así que bueno, sin nada más que decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias.